Hola que tal parisinas y parisinos seguidores del PSG Femenil una disculpa andaba de vacaciones y había tenido mucho mucho trabajo pero no quise dejar aunque sea un pequeño previo aunque sea muy chiquitito del PSG Femenil que no es poca cosa mañana va a tener el partido más importante del 2022 y bueno, no si mañana es el más importante porque mañana es en Lyon es el más difícil ya de regreso la respuesta de la vuelta de la serie pues va a ser en el Parque de los Príncipes y como lo dijo en la semana Bárbora Botikova es muy importante y va a estar de su lado el apoyo de los hinchas porque sí, los CUP, el Collective Ultra París está muy 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 de lado y muy metido con el PSG Femenino de hecho una de sus demandas es la salida de Keira Hanraoui están muy molestos con la injusticia que se cometió con Aminata Dialó ya hemos hablado mucho mucho de este caso pero pero al parecer y según el reportero Romain Molina en los días pasados pues tuvo una pelea otra vez Keira Hanraoui con una de sus compañeras entonces según esto, esto fue muy 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 ya muy muy próximo al juego contra el Lyon entonces ya al creo que fue un viernes y al día sábado ya tendrán que estar en la GAR tomar el autobús y viajar por el Lyon y según esto lo que dice este reportero porque el comunicado oficial solo dice que no va a estar convocada pero el periodista dice que fue como un berriche de Keira lo cual es muy muy triste porque otra vez a recaer y otra vez en vísperas de un partido contra el Olympique de Lyon otra vez problemas con Keira Hanraoui y deja incompleto al equipo y en un estado de shock lo más triste de esto, de verdad que lo más más triste de esto es que vamos a necesitar a Keira Hanraoui para detener a Carpenter y a la delantera de la que es muy potente, no recuerdo cómo se llama del Olympique de Lyon entonces los embates que generaron el 6-1 en el partido de liga un partido tristísimo, tristísimo también las jugadoras en shock no quisieron aplazar el partido la Federación Francesa de Futuro un desastre, un desastre el partido se vio reflejado en el resultado 6-1 entonces ¿qué fue lo que pasó? que él y Carpenter por el lado derecho destrozó y la 9 de Lyon destrozaron a la defensa un arbitraje muy muy adverso entonces íbamos a necesitar a Keira Hanraoui por lo que estoy viendo ya está entrenando Ilsted otra vez o sea el equipo está completo o sea la única duda sería si va a jugar Ilsted o va a jugar Elisa de Almeida ya se dijo que se preparara a Aminata Adialo para que jugara de sentinela Aminata Adialo es una buena jugadora pero no es la sentinela que necesitamos para el partido de mañana entonces pues no sé yo tengo que ser muy honesto sin Hanraoui no soy muy positivo para este juego además a Botikova Botikova es la portera que estaba buscando el PSG pero le falta físico le falta salir con más decisión a los puños le falta saltar un poco más y sacudirse un poco más los nervios entonces realmente muy muy triste muy triste estoy muy molesto otra vez con el equipo femenil entonces pues vamos a ver vamos a ver mañana cómo reacciona el equipo para mí un empate sería un excelente resultado mañana en el estadio de Lyon el Olympique de Lyon tampoco está muy bien pero realmente muy 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 molesto y es que a mí me hubiera gustado hablar de otra cosa pero es que todo tiene que ver con el caso de Keira Hanraoui también lo que está de moda ahora es Catoto que es como la mbappé de este equipo femenil perdonen la referencia pero es para los que vienen del varonil se involucren más con este equipo y sea más fácil entenderla claro que Catoto de hecho Catoto se me hace mejor delantera de lo que es Mbappé en su categoría correspondiente entonces ahora ella está dudosa de fichar o no porque no sabe si se va a quedar o no que ir a Hanraoui porque ya saben Hanraoui no la quiere este equipo no la quiere este Lawrence no la quiere Catoto no la quiere Aminata de Aló entonces quieren que salga entonces Catoto que es como Mbappé no quiere renovar entonces otra novela que tiene todo que ver con que ir a Hanraoui lo diferente que podría decir es que pues ya está Ilestet vi a Ilestet entrenando la Davrits en conferencia de prensa se ve muy motivada pero hay algo que tampoco me gusta en esa en esa rueda de prensa se ve en la virada cabizbaja no se le ve convencida vamos a ver qué pasa mañana va a salir el equipo con el cuadro titularazo Botikova que ya es la titular vamos a ver el siguiente torneo cuando ella esté picor recuperada si puede competir de la portería a la portera de la república checa o Ingría es de la república checa si mal no recuerdo Vara Botikova la defensa sería Ilestet o Ilesteto de Almeida o Dudek o de Almeida Hamra Sakina Karchawi que se está haciendo toda una super estrella ya en las redes sociales wow qué linda mujer cómo quisiera ser el dueño de su corazón del otro lado Lorenz en el medio campo bueno Sentinella Aminata de Aló Grace Gueyoro de un lado Sara Dabris del otro y la potentísima delantera que si fuera por delantera ya hubiéramos ganado la Champions Catoto Baltimore y Dianney y pues bien Ale Pari y mucha suerte para mañana que los dioses del fútbol se metan al cuerpo de Aminata de Aló y no extrañemos para nada a Keira Hamrauhi Ale Pari Paso el viento y los recuerdos se van alejando ya ángeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor la tristeza de este mundo se borró y y